Esta obra que se estaba realizando en San Isidro, se lo observa con los signos vitales adecuados, con los ojos abiertos, se está siendo trasladado a esta ambulancia, nos vamos a alejar un poco también para dejar que trabajen los bomberos. Y con esto confirmamos la información que ya habrían sido rescatados todos los obreros, todos con signos vitales, hay heridos también, pero con un grado más leve. Y vamos a ver si podemos tener declaraciones oficiales de parte de los bomberos para que nos indiquen cómo es que se encuentra la situación en estos momentos. Vamos a recapitular un poco lo que ha ocurrido alrededor de la una de la tarde. Se habría ocurrido este accidente donde una grúa, que es muy similar a esta, la que están observando en imágenes, de gran tamaño, aproximadamente unos 40 metros de altura, 7 metros de largo y más de 13 de toneladas, según tenemos entendido de peso, es que por el sobrepeso de carga del material de construcción civil que tenía, termina cediendo y cae, queda con las llantas mirando hacia el cielo y cae con todo este peso sobre este almacén donde se nos encontraba un grupo de obreros. Todos han sido ya, aparentemente por lo que hemos observado, ya han sido rescatados todos. Vamos a esperar una información oficial por parte de los bomberos, quienes son los que están trabajando, pero han sido rescatados con signos vitales, no hemos visto golpes notorios o heridas que se puedan notar abiertas o no. Todos han sido trasladados al centro de salud más cercano. Y, como repetimos, esta es una obra que se da en un predio del Colegio de Ingenieros del Perú, una obra de cuatro sótanos, cuatro pisos, que recién estaba iniciando. Según la información de la municipalidad, tenía licencia de funcionamiento, se estaban cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para los trabajadores. Han tenido que traer dos grúas porque en instantes van a mover, van a tratar de estabilizar este otro vehículo pesado que termina cayendo. y vamos a ver, vamos a tener los detalles en estos momentos. ¿No había nadie operando la máquina? No, sí han estado descargando, pero se puede decir que ya se ha accedido el PESAP, y es para solo, nadie sabe a veces cómo es la tragedia. ¿Cómo se llaman sus compañeros? Son tres personas nada más, pero a veces todos están bien. ¿Sabes el nombre de ellos? No, no, la verdad no. Son compañeros de trabajo nada más así como nosotros. ¿Tú estabas almorzando con ellos? Bueno, cinco minutos antes, cinco minutos antes yo almorzé y me he retirado del lugar, a descansar otro chico. ¿En qué áreas estaban almorzando ellos? Bueno, en el comedor. ¿Ahí es donde se ha caído todo? Ah, sí. Bueno, no ha caído ahí, en donde se ha volteado, pues, ¿no? Es el área de comedor. ¿Qué es lo que podría haber ocasionado la volcadura de este vehículo? Bueno, un accidente fatal, pues. ¿De repente la pluma ha estado muy echado, quizás? La verdad, ya creo que ellos son expertos, ellos son personas profesionales en eso, pero es que ellos manejan, pero no hacen... Pero se estaba descargando material. Sí, así es. ¿A quién está operando la máquina cuando sucede todo esto? Bueno, me imagino que una persona profesional, en su trabajo, pero ya depende de lo que salió. ¿Él no ha salido afectado? No, bueno, por lo que veo, no lo he visto. ¿Él no ha estado? Ok. ¿No puedo decirle a tus compañeros qué áreas y en qué áreas trabajaban exactamente? Bueno, uno de ellos es el almacenero. Ajá. El segundo es el que maneja el vodka y un carpintero, ayudante de carpintería. ¿Lo puede reiterar, por favor, el del almacén, el que maneja? El vodka y un ayudante de carpintería. Y uno de ellos son los tres que estaban... O sea, que tú por cinco minutos te salvaste de poder... Se puede decir que sí. Cinco minutos que yo me retiré del lugar, porque camiéramos en turno, ¿no? Tenemos que salir para dar la sienta a otro compañero porque podamos estar. Y es así. O sea, cayó la grúa justo en el comedor, digamos. Claro, justo en el comedor. ¿Qué estaba cargando la grúa? ¿El brazo o el brazo? No, no, no. La grúa, porque el brazo cayó dentro de la obra. ¿Tú qué crees? ¿Que fue una negligencia, tal vez demasiado? La verdad no sabría decirle. Esa es falla mecánica. A veces no se ve un... Luego, así como tenemos falla... Nos ponemos en cuenta como humanos, pero también hay falla mecánica.